Buenos días amigos de UCB Satellital, gracias Estudios por el pase. Me encuentro en uno de los grifos de la avenida Juan Pablo II. Vamos a revisar un poco este problema que ha consternado a todo el país durante la semana respecto al alza del GLP. Vamos a ver ahora otro problema, como ustedes pueden evidenciar, aún la situación es complicada, las colas son largas. Hemos hecho un recorrido en alguno de los grifos y vemos aún todavía hay colas. Sin embargo, hemos recibido una información y que hemos podido corroborar en alguno de los grifos. No solamente el GLP se ha aumentado su precio, sino también el combustible o como lo conocemos nosotros la gasolina. Como podemos observar en sus precios, de acuerdo a lo que nos han informado algunos taxistas, este ha subido un sol incluso. Vamos a tratar de conversar con los amigos del volante, quienes ellos son principalmente los que hacen el primer gasto para luego, para luego ellos, bueno, en cierta manera, aumentar el precio de los pasajes. Esto es una situación lamentable lo que se ha vivido en todo el país y, bueno, principalmente los amigos del transporte son los que tienen que cargársela, como se dice. Amigo, buenos días. ¿El precio del combustible de la gasolina ha aumentado el precio en los últimos días? Así es, amigo. Exactamente. Hace unos días atrás el precio estaba a unos 5.5. Ahora está a 2.20 y algunos grifos exceden hasta 2.45. O sea, para mí parece que eso es un abuso, ¿no? Porque sinceramente nosotros, ante todo esto, tenemos que a veces incrementar también los taxis. Hay que cobrarles un poquito más, ¿no? Para poder también nosotros cubrir, porque mucho estamos echando combustible en este caso, en estos últimos días. En este caso, ¿ustedes encuentran tolerancia con los pasajeros o hay todavía un pequeño problema con ellos cuando quieren pagar el precio? Sí, exactamente. Ellos también a veces un poco se incomodan cuando uno les dice, ¿no? Que el combustible está muy elevado y entonces como que la gente también no quiere pagar, no se encuentran en condiciones porque realmente... ¿El país tampoco no está? No está en condiciones, exactamente. ¿El combustible, la gasolina también ha subido el precio? Parece que sí ha subido, pero no muy tan elevado como el GLP. El GLP está... Pronta solución. Sí, exactamente. Pronta solución, porque este es un abuso para mí, a lo que estoy viendo, que los grifos están aprovechando de todo esto. ¿De todo esto? Exactamente. Muy bien. Fueron las palabras de un amigo del volante que obviamente nos ha comentado que esto ha repercutido en la tarifa que ellos cobran para trabajar. Obviamente también nosotros hemos mencionado que la gasolina ha subido el precio en un sol, más o menos. Se espera que esta situación pueda ser regulada por Ocinermín, incluso por las entidades gubernamentales correspondientes, como el ministerio, los ministerios correspondientes. Nosotros vamos a ampliar la información de estos hechos en las ediciones posteriores a la edición de la mañana. Con las imágenes de Jorge Sánchez, informó César Mirabal, UCB Noticias, Periodismo Responsable.